...labrada mesa en esta jornada y también vamos a reiterar algunas de las medidas que anunciaba el gobernador provincial en nuestro programa. Disposición número 2, medidas de control para el acceso a la ciudad de Bayamo, donde se prohíbe la entrada a la ciudad y la salida desde la misma a partir de las 12 de la medianoche de hoy. Se mantiene la vitalidad en los puntos en frontera en las inmediaciones, límites de la provincia con Santiago, Las Tunas y Holguín. Se incrementan puntos en frontera en el municipio Bayamo, en el country, frente al punto de control carretera vía Santiago de Cuba, frente a la bodega de Santa María, carretera Holguín, en Las Mangas, frente al punto de la Policía Nacional Revolucionaria. En Peralejo, en el Triángulo, carretera vía Manzanillo, en la carretera Monjará, en Correa y en Pompita, en la carretera hacia Mabay. Se reducen los trámites en las oficinas de trabajo. También se incrementa la labor de a domicilio para el sistema de atención a la familia. También se realiza la restricción de los trámites para las nuevas personas que desean incorporarse al trabajo por cuenta propia. Continúan las actividades docentes a partir del 22 de febrero en todos los municipios de la provincia, excepto en Manzanillo, Bayamo, Cautocristo y Guisa. En Bayamo y en Manzanillo se crearán las condiciones en círculos infantiles y en seminternados sólo para las madres imprescindibles que se mantienen trabajando. Cierre de la transportación desde y hacia Bayamo. Autos estatales que circulan obligados a parar en los puntos de recogida y se montan personas al 50% de la capacidad. Cierre temporal de la terminal número 2 de Bayamo. Se prohíbe la circulación de coches, cativanas, bicitaxis y mototaxis desde las 6 de la tarde. Se prohíbe la circulación de todo tipo de transporte, incluso a pie, desde las 7 de la noche en la ciudad de Bayamo. Tenemos ya en línea a Leonardo Labrada Mesa, director provincial de transporte. Y, por supuesto, Leonardo, las buenas tardes, precisiones que desea hacer a esta hora del mediodía a partir de las medidas que tienen que ver con tan importante sector. Le escuchamos. Bueno, buenas tardes, Yonel, a usted y a toda la audiencia. El gobernador nuestro fue muy claro, muy preciso en las medidas del sector de transporte y en el resto. Nosotros, reiterar algunas muy rápidamente que tienen que ver primero con la preocupación de un grupo de personas que quedan todavía en la provincia y que viven en otra provincia, en el occidente, o que necesitan viajar. Eso lo mantenemos. Se tienen que dirigir a los gobiernos municipales y una vez que tengamos la cifra de compañeros, de pasajeros en cada municipio, se ubican los ómnios de los nacionales directamente en ese municipio para evitar la movilidad a partir de las restricciones de Bayamo. Insistir en la otra medida que tiene que ver con que no debe haber ningún personal, ningún nadie en la calle, después de las 7 de la noche, ni en bicitaxi, ni en bicicleta, ni en nada, y el MINIM va a aplicar las medidas correspondientes. Es decir, se quiere que haya la menor cantidad posible de personas en la vía, y son los que andan en ese horario, tienen que andar con el autorizo, una pegatina que se entregó por la dirección de transporte. Usted explicaba que cerramos la terminal, no tiene sentido la terminal, una vez que no hay transportación masiva, llamar el llamado a los transportistas privados, que es muy importante lo que voy a explicar, al cerrar la transportación, es decir, no se permite más el trabajo con los TCP, con los camioneros, con los autos, con las camionetas, por tanto, tienen que dirigirse de inmediato a la unidad estatal de tráfico para hacer los trámites correspondientes, se hace lo que corresponde, se sentúan de pago por el periodo que dure esta situación, y repito, es una medida importante que deben a partir de mañana, ya la unidad estatal de tráfico está lista para que comiencen a llegar allí, hacer lo que está establecido, pero repito, insisto en esto, para que no haya una información falseada. Nosotros, de todas maneras, comunicaremos a los compañeros de la sesión sindical de cada uno de los transportistas privados, pero repito, el resto de la medida es muy clara, un grupo de acción es el transporte para ayudar, para persuadir, pero sobre todo para evitar mayor movilidad de personas en la calle y con ello contrarrestar la actual situación. Un cochero que vive en Las Tamaras, un cochero que vive en el cruce de Figueredo, ¿qué pasa con esta persona? Porque además se prohíbe la entrada a la ciudad en esa zona por el, digamos, el punto de control que está en el country. ¿Qué pasa con esos trabajadores por cuenta propia que están del lado de allá de la frontera de la ciudad? A ver, Junel, la medida es muy clara cuando dice fuera de Bayamo, es decir, las personas de Bayamo mantienen la movilidad, lo que con restricciones, pero una persona que vive en Pompita y trabaja en Bayamo va a circular normal en el medio que tenía. Por eso las personas que van a estar en los puntos están preparados, están capacitados para tomar una decisión, lo que aplicaba el gobernador, en quién va a pasar o no. Si es por una necesidad imperiosa que lo demuestra además, no hay problema. Pero hay personas que venían a Bayamo, por ejemplo, a comprar en una tienda en MLC, creo que no es importante ahora. Como una persona que iba a visitar a un familiar, si no está enfermo, no, tampoco es necesario. Es decir, que ese grupo de trabajo va a tomar decisiones con las personas que decididamente tienen que entrar a Bayamo o con qué situación. Repito, los que son de Bayamo transitan dentro de la ciudad. Ahora, una pregunta importante, Junel, que tiene que ver con lo que usted hace. Si alguien se enfermó en un horario después de las 6 de la tarde y lo que tiene es un bici-taxi. Bueno, lo que hay es que explicarlo al instructor o al funcionario, al inspector que salga, que esté en la vía, explicarlo porque ahí siempre habrá excepciones a las reglas. Si la gente no tiene que moverse, tendrá que necesariamente utilizar un medio de eso para una urgencia, para una emergencia. Pero eso, el personal que va a estar en la vía va a estar capacitado y preparado para ello. Muchísimas gracias, Leonardo Labrada Mesa, director de Transporte en la provincia de Granma, por estas precisiones. De esta manera vamos despidiendo nuestro panel informativo especial hoy con mucho más de una hora al aire. A todos, muchísimas gracias. Exigir, velar y cumplir por cada una de estas medidas que es, en definitiva, por la salud de cada uno de nosotros. Volveremos a encontrarnos el próximo lunes. ¡Gracias!